hola qué tal cordial saludo estamos por acá nuevamente compartiendo con todos ustedes un nuevo vídeo para este canal para nuestro canal y en esta ocasión nos encontramos en free fire bueno damas y caballeros sean todos bienvenidos a este canal hoy vamos a compartirles lo mejor que hemos ido viendo los últimos días del mejor pvp el resumen de la partida que sostuvieron recientemente el equipo nuestro el equipo de mares conformado por edu huerco y leito y en el equipo de los retadores teníamos a justin negrito y maldito bueno damas y caballeros esperemos que disfruten de este buen resumen damas y caballeros presentamos el equipo nuestro el equipo nuestro tenemos a edu huerco y leito en la parte de los retadores tenemos nuevamente a justin que tiene una segunda oportunidad negrito y maldito por eso los habíamos dejado tanto rato primera sangre y empezaron pegando primero los retadores tenemos a justin marcando la primera kill negrito cae derribado y maldito ahí lo tenemos en pantalla trata de recuperar a su compañero vamos a ver qué hacen los nuestros ojos se van a la ofensiva tenemos al huerco en pantalla en este momento lleva 0 kill tenemos al leito en pantalla 0 kill para él ha caído edu maldito negrito y justin está de maldito en este momento queda solo un jugador negrito lo siento pero ha quedado totalmente solo hermano solo contra el mundo y nuevamente empiezan pegando primero los nuestros acaban de ganar su primer round y edu 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 tampoco era para que la hiciera tan evidente primera sangre tremenda macro señores dos jugadores en el equipo número dos dos jugadores en el equipo número uno tenemos a maldito con cero 6 3 a 1 gana los nuestros justin lo lamento pero ha quedado totalmente solo solo contra el mundo y los nuestros se le van a ir arriba vamos equipo tenemos algo en pantalla vamos justin justin lo tenemos ahí lo tenemos la integridad casco reventado recupera el casco le queda por el 70% de vida pero lo presiona la zona uy joshin está a punto de empatar los señores 4 a 1 se van arriba los nuestros si lo veo como está volando ella lo viene edu no haga eso hermano que lo banean ve mira eso mira eso por dios todo el tiempo flotando todo el tiempo flotando y aparte de eso le pega tremendo macraso quien se cae al piso quien es el derribado negrito lo siento por usted negrito tenemos a maldito en pantalla con cero kill ha caído negrito tenemos a justin con 6 kills referente de esta escuadra del equipo número uno quedan dos jugadores en el equipo número uno maldito marzo la primera kill ojo que los nuestros están bajo mucha presión ha quedado edu totalmente solo contra el mundo hermano se lo van a devorar vivo ahí tenemos a justin en pantalla con 6 kills maldito se queda con una y el de los nuestros es edu que ha quedado totalmente solo contra el mundo tremenda pisada justin dice chimas es que es mejor eso que nada nada que hacer nada que hacer nada que hacer va a caer el nuestro va a caer el nuestro efectivamente ganan el segundo round los integrantes del equipo número uno equipo que está siendo liderado de forma muy cómoda por justin con 8 kills maldito se queda con una justin es líder de este equipo con 9 por el lado de los nuestros tenemos a huerco con 8 kills leito se queda con 4 edu se queda con 4 van ganando los nuestros 5 a 1 5 a 3 perdón ojo encierran la presa quedan dos jugadores en el equipo nuestro queda huerco con 9 kills queda leito con 4 pero la número uno el equipo número uno ha perdido a su referente el jugador más importante estamos hablando de justin quien lleva 9 kills tenemos a negrito con una maldito se queda con 2 ojo bajo mucha presión el equipo número uno que saben que han perdido a su líder su jugador referente los nuestros todavía cuentan con el con el referente de este equipo estamos hablando de huerco con 9 kills ojo ojo le quiere reventar los pies le apunta por debajo solamente le faltó haberse tendido al piso estamos hablando del Sakura que tiene esa costumbre esa manía de tirarse al piso para que sus adversarios crean que está derribado quien ha quedado solo quien ha quedado solo maldito no señores no me di cuenta 6 a 3 ganan los nuestros edu a lo bien tremenda macro hermano acaba de acaba de derribar a justin uy hermano ahí tenemos a huerco con 9 kills leito se queda con 5 edu se queda con 4 primera sangre uy justin lo acaban de recuperar pero estaba muy comprometida su integridad en este momento cae nuevamente derribado lamentablemente solamente les queda un jugador acá están tratando de recuperar a su compañero y ahora estaba a punto de ser sorprendido hermano han quedado totalmente solo contra el mundo se van arriba los nuestros nuevamente 11 kills para huerco leito se queda con 6 edu se queda con 4 tenemos a edu en pantalla en este momento se queda con 4 kills leito se queda con 6 huerco se queda con 11 referente de este equipo estamos hablando del equipo nuestro que va hasta el momento va totalmente invicto los retadores tenemos a maldito en pantalla en este momento con 2 kills negrito se queda con 1 justin se queda con 9 es el equipo que más que más daño le ha logrado hacer al equipo nuestro valga la redundancia estamos hablando de la escuadra que está siendo conformada mejor dicho el trío que está conformado por justin negrito y maldito son ellos los que realmente han logrado darle la mayor pelea al equipo nuestro pero están a punto de ser derrotados porque no van a poder quitarle el invicto a este equipo vamos a ver si llegarán en estos días algunos retadores tenemos a edu en pantalla en este momento con 4 kills huerco continúa como líder con 11 cae derribado tenemos a leito con 7 kills han perdido el referente el equipo nuestro tenemos a justin con 10 kills y le grito se queda con una dos jugadores en el equipo número uno dos jugadores en el equipo número dos edu leito ahí lo tenemos en pantalla donde está ha quedado negrito totalmente solo contra el mundo se van arriba nuevamente los nuestros están a punto de ganar la sala vamos a ver que va a pasar 7 a 3 está la serie en este momento reitero es el equipo que más ha logrado darle la pelea ahí lo tenemos en pantalla negrito quien queda por acá uy acaba de ganar el negrito saca las garras y se lleva el round número cuatro damas y caballeros acaban de ganar su cuarto round los integrantes del equipo número uno equipo que está siendo liderado por justin con 10 kills negrito se queda con 3 maldito se queda con 2 mientras que los nuestros están siendo liderados por huerco con 11 kills en un segundo lugar tenemos a leito con 7 y edu se queda con 5 kills ganan la sala 7 a 4 en este momento uy mirad se encerraron los dos vamos ojo pensé que iban a ser amistad pero por lo visto no pensé que iban a ser amistad los dos ahí encerrados pero por lo visto no se ponen de acuerdo ahí tenemos a huerco en pantalla muy comprometida su integridad está a punto de caer en ese momento un disparo y cae tenemos a leito con el 60% aproximadamente de la vida en el equipo número uno tenemos a maldito con 2 kills negrito ahí lo tenemos en disputa 3 kills para él y tenemos a justin con 10 kills acaban de derribar a uno de los nuestros quien es quien es se lo voy a decir ha caído huerco y está muy comprometido la escuadra nuestra en este momento el equipo tenemos a leito uy señores se acaba la sala ahí los tenemos los nuestros acaban de ganar nuevamente y no los han podido destronar tenemos al sakura en pantalla estamos hablando de nada más y nada menos huerco que se queda con 11 kills 2 asistencias para un daño final de 10.394 equipo a ustedes felicitaciones a todos muchas gracias vamos al lobby nuevamente desarmamos escuadra ahí tenemos los nuestros están conformados por leito 8 kills huerco 11 kills edu se queda con 6 kills felicitaciones a ustedes han hecho un buen papel muy buen desempeño el día de hoy vamos al último enfrentamiento como siempre acostumbro a decir bueno damas y caballeros ya saben darle like manito arriba y ante todo suscríbete suscríbete a este canal para seguir compartiendo con todos ustedes este tipo de contenido no olvides dejar tus comentarios ya que con ellos se enriquece el conocimiento mutuo saludos y mucho éxito para todos nos vemos en un próximo video chao chao hasta pronto